Buenos días chicos, aquí estamos una jornadita más, espero que la estén pasando bien, que la se lo voy a tope, que toquen algo de escama, que como digo siempre está la cosa muy complicada. El día de hoy hemos venido a una playita donde venimos siempre, una playita cerca de casa, está la marea completamente baja, le faltan 10-15 minutos para empezar a subir, está amaneciendo, pero es que está el mar tan plano que ni parece que está amaneciendo. Sin más vamos a ver qué tal se da el día. Primer que el toque, se soltó, me da eh, se me soltó, se me soltó tío, no sé qué era. Estoy poniendo un vinilo Mariugi, gusanito rojo, vamos, ni movimiento, hay que darle a este vinilo. Se lo zampa, caos. Ese era el de bueno. Tómalo, quería el rascasio. Llevaba rato diciendo, quiero el rascasio, pues tómalo. ¿Para qué te pones a pedir? Hay menos agujeros, mejor, pero hay más espuma. La caña hacia arriba, la caña hacia abajo, y como los mongolos. ¡Ay! Se les bajan los huevitos. ¡Qué espectáculo! Acabo de meter toda la piana en un agujero, no, entré. Mira nomás que tengo las botas. ¡Yepa! ¿Qué pasó haciendo acá? ¡Macho un lance! ¡Aprovecha! Mira, mira para lo que aprovecha el cabrón este, eh. Bueno, pues yo qué sé, si ya nos hemos mojado, ¿por qué no? Total, si enracamos ya tenemos el culo mojado. ¡Chue! Te juro que está el bolso mojado, ¿eh? Pues tú me viva adentro. Esperemos que la bolsa tanca funcione. Mira, vámonos, cabrón, que se me está mojando hasta el arma. ¡No! Una para adelante, una para adelante. ¡No, ven! ¡Narquien, traza el chinchero en el plomo! ¡No, ven! ¡Diúo! ¡Ya me quedas tus canales! ¡Ah, la cámara! ¡Me quedas la cámara y ya la tengo conmigo! ¡Y! 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 ¡No sé qué me quedas! ¡Tengo tu madre en la cámara! Ah, 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 ah… ¡Habuita! ¡No, no, ya! ¡No, no, ya! ¡Le lo lleva! ¡Oh, no! ¡No, no, ya! ¡No, no, ya! ¡No, no! ¡No, no, ya! qué pedazo de sargo más guapo qué pedazo de sargo más bonito está muy guapo está grabado y lucha lo que va para afuera tabletón papá mira qué pedazo de sargo loco qué pasada este viejo mira la cabeza como la tiene tío embocadísimos por poquito no me corta loco bueno no tira como un pez ni de coño vamos vamos manolito no te me de ahí esto va a ser un lagartuz que me da aquí lo que siempre saco son los romeros pero vas un lagarto en un burro no te lo dije lagarto saurio papá y qué bonitos son tío cuando se meten en el agua eso me pasó a mí antes era un lagartuzqui dios toma no quería rascacios tú que no que llevas de menos los rascacios que querías correr rascacios no te traigo un cubo para que te llenes cuidado no te hagas el vinilo ya algo traigo chicos no sé qué es lagarto lagartuzqui ni oro ni oro pensaba que era otra cosa como querían juegarme jodido pensaba que era otra cosa y tiene asis encima ni oro ni oro lagartuzqui y ahí está y ahí se va mira está a la izquierda ahora, ya se va y llegó ahora está arriba y va ya va, ya va, ya va va, va, va va, va, va va, va, va va, 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 va ¡No! Se soltó y partió ¡No! ¡No! ¿Te lo peces? ¡No! ¡Una cabrilla! ¡Adiós! ¡Bueno! ¡Lubinote, papá! ¡Sí! ¡Lubina! ¡Lubinita, rubinita! ¡Yepa! ¡Yepa! ¡Nada! ¡Suéltala de vos, pequeño! ¡Suéltala si quieres! ¡Acércate aquí! ¡Ey! ¡Eh, eh, eh! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Vamos para allá! ¡No sé qué es, tío! ¡Pero dio cabezazo! ¿Te imaginas que me mandó el zarco con la marea plato? No, ahora dejo de tirar En principio sí dieron ¿Será un lagarto? ¿Seguro, no? ¡No! ¡Un sarcaso! ¡Un sarcaso! ¡Y robado, papá! ¡Mira! ¡Ya robadéis un papá! ¡Está grabado! ¡He cogido el zarco de la laja después de un año, eh! ¡Te ríe, maricona! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí! ¡Eh! ¡Rápido para cuándo! ¡Rotura padre! ¿En serio? ¡Mira, te la mandaste, eh! ¡Pablo! ¡Mándame un par de ellos! ¡Porque esta es la cosa pelúa! ¡Mira, a ver! ¡Hazme tres por dos o algo como Carrefour! ¡Ahora te veo! Bueno chicos, esto es todo. Espero que les haya gustado el vídeo de un remix de captura y de sueltas, evidentemente. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ah! Una cosita. Dale a like. Suscríbete. Pronto se viene el sorteo. Estamos a la espera. El correo se está yendo súper lento. Me tienen que llegar cositas para el sorteo y por eso no hemos lanzado todavía el vídeo. Así que pronto lo tendremos. Así que señores de correo, tignes a repartir. Y nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!